No, sensación es muy bonita la verdad, lo dije en la entrevista de pospartido, un debut soñado y encima dejar la primera portería a cero en segunda red para mí es bastante positivo y bueno intentar dejar otra vez la portería a cero si logro jugar o intentar el equipo dejar la portería a cero porque lo necesitamos, sobre todo no encajar y además que los tres puntos se queden aquí en casa porque eso nos va a permitir ya no mirar la portería a cero. ¿Crees que todavía hay tiempo para poder llegar a esos puertos de playoff? Sí, por supuesto, si no no estaríamos trabajando, si acabamos luchamos por ese objetivo de podermos meter en la lucha de los playoff, hasta la última jornada no se va a decidir nada y nada, todos tenemos una fe y estamos trabajando para lograrlo. Habéis comentado, supongo, mucho del partido del domingo, el vestuario histórico que fue en la última vez que viene a Timonancia, puede ser también histórico esta vez. Sí, bueno, es un partido que yo pienso que va a ser mucho más igualado, no vi el partido aquel pero sí va a ser un partido bastante igualado, somos dos equipos que jugamos muy similares, vamos mucho a los duelos y bueno va a estar igual que estuvo en el partido de ida, va a estar en esos detalles en el partido de aquí en casa. Para mí siempre somos favoritos nosotros, nosotros tenemos un poder que creo que pocos equipos pueden llegar a tener y sobre todo aquí en casa con la afición que tenemos. Sí, por supuesto, yo pienso que si dejas todos los partidos posibles en la portería cero tienes más, digamos, más ventajas sobre el resto porque ya mínimo vas a quedar empate, entonces siempre vamos a por la portería cero. ¿Cómo estás viviendo tú esta temporada en la que a la gente no juega? ¿Cómo te has hecho la portería? Ahora parece que hay un poquito más de alternancia, ¿cómo vives eso también desde el punto de vista personal, de cabeza y tal? ¿Cómo intentas mantenerte en su paro? Yo me mantengo siempre en la línea, o sea, no bajo, es verdad que algún día puedes tener malo, igual que a todo el mundo, pero intentas no bajar porque también el hecho de no jugar, jugar, nos tiene desconcertados y nos hace que bueno que si queremos jugar tenemos que darlo todo en cada entrenamiento y cuando salimos al campo, darlo todo. ¿El juez teñe de arena? ¿Luego al siguiente volvió a la portería? ¿A ti por sorpresa o contaros ya os haría a los dos? No, es sorpresa, o sea, nosotros no sabemos nada hasta cuando jugamos aquí en casa, pues hasta cuando llegamos al vestuario y cuando jugamos fuera, pues exactamente igual, más o menos. ¿Va a haber récord de espectadores, de todo mundo? ¿Qué le pides a la afición que venga? Para todos los que puedan, todos, porque lo vamos a necesitar y va a ser un día, estoy seguro que es muy especial para todos nosotros y animar sobre todo desde el minuto 1 hasta el minuto 90, vayamos ganando, vayamos perdiendo, lo que sea, porque no es la primera vez que damos la vuelta a los resultados aquí en casa. A ellos, por la casa les está acostando, a través de nosotros que ahora en casa nos estamos abordando, ¿crees que el 7-1 que encajaron en el anterior desplazamiento, los 7 horas que le necesitan, el problema está ahí a través en el subconsciente de ellos aquí? No, yo creo que no. Yo creo que de cabeza son, bueno, como todos nosotros que somos fuertes y es un partido malo lo pueden tener y pasan páginas y al fin y al cabo te centras en el siguiente. Pues si ya te centras en el pasado, van malo. Un poco también lo que nosotros hemos llevado a hacer aquí. ¿Qué supone esto? Bueno, pues como el otro día dijimos, contra Lillescas era el más importante, ahora este es el más importante. Ahora ya todos los partidos que quedan son muy importantes porque ya quedan pocos partidos, no queda tiempo, entonces todos los partidos son muy bonitos de jugar, muy atractivos y son muy importantes. Pues he insistido mucho en la temporada que, o en gramos de temporada, que se estaba a tiempo, que todavía no había tiempo de llegar. No sé si has llegado a pensar, cara, estas últimas 5 jornadas, sabiendo que el player del año va a conseguir 52 puntos, has echado esos números, ¿no has pensado que tenemos que llegar a tal cantidad de puntos para estar ahí? No, intento no pensar mucho porque muchas veces cuando estás pensando en puntos, en playoff, en descenso, en lo que sea, creo que muchas veces pierdes las energías en lo realmente importante y yo creo que lo que realmente tenemos que hacer es lo que estamos haciendo en casi todos los partidos, pero no puede pasar, por ejemplo, en la segunda parte de Segoviana, que no seamos nosotros, que perdamos nuestra identidad. Tengo muy claro que nosotros los 5 partidos que quedan tenemos que ser más nosotros que nunca y eso es lo que nos va a hacer ganadores, no creo en otra cosa y creo que al final el fútbol es justo. Muchas veces los entrenadores todos pensamos que merecíamos estar más arriba, todos hablan de que deberíamos tener más puntos, no creo en nada de eso, creo que tenemos los puntos que no merecemos y creo que al final de año tendremos los puntos que merezcamos. Así que vamos a trabajar para eso, a ser nosotros, a reflejar más nuestra identidad en el campo y ser valientes y nunca tener miedo a perder porque tengo muy claro que el miedo a perder es lo que ahora hace a que los equipos tengan malos resultados y es lo que no vamos a cometer ese error. Pero tenemos mejor puntuación por estas alturas que el año pasado, no sé si eso también, bueno, al fin y al cabo una buena noticia y pensar que se puede llegar un poquito más que ese 5 jornadas. Sí, es una buena noticia que al final a estas alturas, a estas 5 jornadas, pues tengamos más puntos y estemos haciendo mejor temporada que el año pasado, pero también creo que es mucho más difícil este año la categoría que el año pasado, entonces creo que tiene mérito, pero no hay que ser nunca conformista ni dejarse y hay que dejarse la vida en los 5 partidos que quedan, tener nuestra identidad e ir a por los 3 puntos en los 5 partidos que quedan. Bueno, teniendo en cuenta que ellos fuera de casa, digamos, que han flojeado un poco, ¿qué importante le das a ponerte por delante en el marcador? Bueno, al final un poco lo que vosotros habláis de que han flojeado, nosotros también nos estaba costando ganar fuera de casa y el otro día ganamos en Illescas, es un partido, en un partido, no creo en las dinámicas, no creo en un equipo que va en buena dinámica fuera de casa, buena dentro, me da exactamente igual, es un partido, es un escenario único y creo en eso y no creo tampoco en si te pones por delante va a ser mejor o peor, creo en otra vez, te vuelvo a repetir lo mismo, en ser valientes desde el minuto 1, ir a buscar la portería rival e intentar ganar. Bueno, el Numancia es un auténtico equipazo, además está muy bien entrenado, tiene las cosas muy claras, tiene un estilo muy definido, desde que han empezado a jugar hasta ahora no han cambiado absolutamente nada, independientemente de lo que les haya pasado durante el transcurso de temporada y estoy seguro que eso es una de las claves que le hace ir co-líder y estar arriba, que no ha cambiado, que a pesar de que haya momentos de dudas han seguido con lo mismo y creo que eso habla mucho de la inteligencia de su entrenador y del equipo, de la fortaleza que tiene el equipo y es un equipo con muchos jugadores que vienen de primera red o que han tocado primera red y que va a ser súper difícil aquí, así que vamos a tener un partido muy difícil. ¿Cómo valoras el poco que se ha puesto en ese 5-1 de hace 11 años o el 0-2 del partido de ida? Bueno, pues te vuelvo a repetir lo mismo, eso fue hace muchos años, el 0-2 fue en otro escenario totalmente diferente, fue como al principio de temporada, yo creo que los dos equipos siendo los mismos hemos cambiado, ellos han cambiado también a algún jugador, tenían jugadores lesionados que ahora están jugando que son muy importantes, han fichado también a algún jugador en diciembre, nosotros también hemos cambiado un poco, entonces creo que es totalmente un partido único y que va a ser totalmente diferente al de la ida. ¿Favorito? No sé si hay favorito, evidentemente ellos van delante, a priori son favoritos, pero nosotros en casa, como dice Vito, nosotros en casa siempre tenemos que pensar que somos favoritos. ¿Y en la portería quién es el favorito para detenerlo en esta... Bueno, va a jugar Vito, no lo ha querido decir, se ha engañado ahí un poco, se lo dije a principio de semana, bueno, cuando terminó el partido de Yescas, porque está entrenando bien, estoy muy contento con los dos porteros que tenemos y en función un poco de los sentimientos que tengo del partido que tenemos, creo que Vito para este partido es muy adecuado, creo que nos va a venir muy bien, así que bajo árbitro. Todo lo que se está moviendo alrededor, el imaginar, el imaginar, el imaginar, el jardín, no sé si con 4.000 o incluso, lleno para un partido que está en el marzo. Sí, sí me lo imagino, porque ya lo hemos visto más veces, lo hemos conseguido unas cuantas veces y me imagino una grandísima entrada, pues como el año pasado fue a estas alturas el Atlético de Madrid, que estamos en una situación un poco parecida, un poquito más lejos, pero un poco parecida y va a ser un día muy bonito seguro y que los jugadores se van a dejar la vida para alegrar a toda nuestra gente que viene y a toda nuestra afición, que sé que no fallan. ¿Cómo va a poder disfrutar del campo de Montillo? Bueno, hasta última hora no lo sabemos, mañana le hacen unas pruebas, el sábado vamos a ver, pero no lo sabemos, va a ser hasta última hora y al final la decisión la tiene él, él lo tiene muy claro, no se va a sentir muy presionado ni por el entrenador, ni por los jugadores, ni por el club, ni por nadie, el que tiene que estar claro que está al 100% para ayudarnos es él y si él considera que está al 100% para ayudarnos va a ayudarnos y si él considera que no está, no nos va a ayudar, pero ninguna presión para él, porque es un chico que lo da todo, así que que esté tranquilo y hasta el sábado hay tiempo.